¡Vamos! Se podía cumplir hasta el final, ¿eh? Sí, sí, eso lo digo yo, mucho saludito y tal, aquí ahora has leído lo de los jugos. ¡Hostia! Sí, lo que pasa es que el otro día yo vi a otro, pero pues me enteré de que era un transportado. Ustedes van a ver, ¿sí? Hay un empen, si. Sí, hay un empen. Siete malos, diez. La tiene siempre... Claro, es de los ¿sí? Hola, buen día. ¡Lucha, lucha, lucha, lucha! ¡Lucha, lucha, lucha! ¡Todos a empezar! ¡Lucha, lucha, lucha! Ay, 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 para eso, para eso, nada más. No me ha mandado a Guaya. Me dio la vida, me dio la vida. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Voy, voy, voy! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Sí, Víctor! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Va, sí! ¡Va! ¡Vamos a... Aparece, Víctor, aparece, 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 Víctor! ¡Aparece, aparece, Víctor! ¡Aparece, aparece! ¡Bravo! ¡Sí, sí, sí! ¡Va, va, que va para lanzar largo! ¡Vamos, Víctor! ¡Geral, más fácil! ¡Estoy buscando pasar más difícil, tío! ¡Claro que no vale para nada, pero sí! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Vamos a salir a reta! ¡Vamos a salir a reta! ¡Y al final, búscala! ¡Estás solo! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Entre los dos, dos para uno! ¡Vamos, que te vas! ¡Vamos, que te va a salir! ¡Vamos! 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 ¡Voy! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Voy! 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 ¡Apente aquí! ¡Apente aquí! ¡No hay salida! ¡Voy bien hecho! ¡Sí, señor! ¡Un par de cojones! ¡Juega! ¡Juego! 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 ¡Calma! ¡Calma! ¡Balón! ¡Calma de balón! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí! 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 ¡Hora sí que estoy! ¡Hora sí que estoy! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! 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 Yo no tengo, ahora me tengo, pero ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo. Juega, 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 juega. Juega, 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 Albert. Juega, juega. Pide una al medio. Marc, Marc. Te callalo, deja lo tal, chaval. Sí, preto, preto, preto. Ahí está, ahí está. Están tirando por ahí. ¡Bien, llegado! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Solo, solo, solo! ¡Vamos! ¡Los, máquinas! Aparece, aparece. ¡Soles, soles, soles! ¡Soles, soles, soles! ¡Joder! ¡Iker, Iker! ¡Lapina el corteo o no tú, por favor! No tienes intensidad ni tienes nada. No, 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 no. No, 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 no. ¡Juego, juego! ¡Empiezo, si no! ¡Vivo petando, Iker! ¡Lo peto ahí! ¡Hay que petar! ¡Joder! ¡Opacho! Es que... ¡Mala, que joles, eh! ¿Eh? ¿Por qué? ¡Mala! ¡Arriba! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver, que está solo, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos, vamos, Iker! ¡Nada! ¡No te pares! No te pares, no te pares, no te pares. No te pares, no te pares, no te pares, no te pares. 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 No te pares, no te pares, no te pares. 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 No te pares, no te pares, no te pares. No te pares, no te pares. No te pares, no te pares, no te pares. No te pares, no te pares, no te pares. No te pares, no te pares, no te pares, no te pares. No te pares, no te pares, no te pares. No te pares, no te pares, no te pares, no te pares, no te pares. No te pares, no te pares. ¡Tranquilo, tranquilo! 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 ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Vamos! 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 No tion… ¡Sigue, sigue, sigue! 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 ¡Sigue, 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 sigue, sigue! ¡Sigue, 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 sigue! ¡No pica nada! ¡No pica nada! ¡Vamos! 3 ¡Bien, bien, Goodman! Habladle a otro que mandas. Los estéis viendo vosotros . ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Vamos! 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 ¡Quieto el hoy! ¡Quieto! ¡No vuelva! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vuelto! ¡Mira, Mar! ¡Demánala! ¡Ven, Hostia! ¡Ven! ¡Cuidado! ¡Ven! ¡Llegó! ¡Llegó! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Abridos, abridos! 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 ¡Abridos! ¡Abridos! Buena Mar, buena, buena. ¡Fazala! ¡Vamos! ¡Vamos, hazla! ¡Vamos! ¡No te esperes! ¡Vamos! 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 ¡Cámara! ¡Otra! ¡Víctor! ¡Va! ¡Seguimos! ¡Vale, vale, vale! ¡Soles! ¡Soles! ¡Huato, aguato, aguato! ¡Un salto de goza! ¡Vamos! ¡Vamos, aguantale! Buena! ¡Ey! ¡Lléjale! ¡Vamos! ¡Tocamos! ¡No miramos! ¡Vamos! ¡Uno, uno! ¡No está en el cubo! ¡Chola, chola! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre! ¡Eh! ¡Mira! ¡Buenas, chola! ¡Buenas, chola! ¡Buenas, chola! ¡Va, eh! ¡Va, va, va! ¡Va, que llega ni un tenis! ¡Va, basta, nunca! ¡Va, ahí, va! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Va, sí! ¡A ver! ¡Va! ¡Vue atrás! ¡Vue atrás! ¡Vamos, señorita! ¡Anjala! ¡Y, vaca! ¡Bien, grato, aquí delante! ¡Está muy atrás! ¡Va, ahí, eso! ¡Sigue, sigue! ¡Vamos! 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 ¡Madre mía! ¡Nike! ¡Salva! ¡Entra! ¡Nike! ¡Jugamos! ¡Gracias! ¡Gracias!